Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal para que así puedas ver nuevos videos de salud, lo cual es muy importante para ti y tu familia. Uno de los signos más evidentes de la infestación de chinches es encontrar áreas como con comezón en el cuerpo cuando se despierta después de dormir. Estas áreas con picazón también pueden presentarse como pequeñas protuberancias, rojas, pequeñas manchas de sangre en sus sábanas o fundas de almohadas, excremento de chinches en la cama y ropa de cama o paredes, cáscaras de huevos o pieles en áreas donde generalmente se esconden las chinches y algunas veces incluso un olor a humedad de las glándulas odoríferas. A todo esto son señales de una infestación de chinches. Como las chinches tienen cuerpos aplanados, les facilita esconderse en los espacios más pequeños como colchones, somieres y cabeceros. Aunque las chinches no tienen nido, tienden a vivir en grupos. Con el tiempo tienden a dispersarse a través de las habitaciones, moviéndose a cualquier grieta o lugar protegido, incluso en las habitaciones contiguas. Si sospecha que puede tener una infestación de chinches de cama, quite toda la ropa de cama y el polvo y las mantas, somieres, etc. y revíselo cuidadosamente para detectar signos de los insectos y sus excrementos. También debe verificar el área alrededor de la cama, incluso dentro de libros, teléfonos, radios, bordes de alfombras e incluso enchufes eléctricos. A continuación pasaremos a conocer los insecticidas naturales para eliminar las chinches de cama y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El Sprite de Citronella La citronella o hierba de limón, como se conoce más comúnmente, es otro aceite esencial que puede repeler y matar las chinches así como sus huevos. Se cree que el aceite de citronella aumenta la condición ácida dentro de los insectos, lo que lo elimina eficazmente, al igual que la lavanda. También se cree que el olor a citronella ayuda a eliminar las chinches. Modo de empleo Agregue 10 gotas de aceite de citronella en un tazo pequeño de agua, viértela en una botella rociadora, agite bien y rocíe en las áreas afectadas para obtener mejores resultados. Número 2. El Sprite de Aceite de Árbol de T Los estudios demuestran que el aceite de árbol de té es una insecticida efectivo. El aceite esencial del árbol de té interrumpe eficazmente la barrera de permeabilidad de las estructuras de la membrana celular, lo que resulta en la pérdida de control y la mortalidad de esta propiedad. Es esta propiedad dañina para las membranas del aceite de árbol de té, lo que la convierte en una insecticida natural eficaz para combatir las chinches. Puede utilizar el aerosol casero en lugares difíciles de alcanzar como grietas y juntas de muebles. Modo de empleo Para hacer una insecticida natural con aceite de árbol de té, mezcla dos cucharaditas de aceite de árbol de té con 50 ml de agua, viértela en una botella de spray y agite bien. Rocíe con la insecticida natural en todas las áreas donde piensa que viven las chinches. Use esta aplicación diariamente hasta que desaparezcan todos los signos de chinches. Recuerda agitar bien antes de cada aplicación. Número 3. El Aceite de Lavanda Al igual que el aceite de árbol de té, el aceite esencial de lavanda también se puede usar como un insecticida natural eficaz para matar chinches. También se cree que el aceite de lavanda también destruye los huevos de chinches. Se dice que es el olor de la lavanda el que mata a los insectos. Sin embargo, el aceite probablemente actúa como un citotoxina y por lo tanto mata a las chinches. Modo de empleo Para hacer un aerosol, mezcla 10 a 15 gotas de aceite de lavanda con 50 ml de agua. Agite bien, vierte en una botella de spray y use en áreas donde se vea la infestación. También puede usar jabón o polvo de lavanda como aerosol. Otros métodos es colocar hojas o flores frescas de lavanda en alrededor de las áreas infestadas para eliminar las chinches. Número 4. Spray de Aceite de Eucalipto Los árboles de hoja perenne y poderosa de los eucaliptos se pueden ver en la mayoría de los lugares del mundo. El aceite esencial que se encuentra en su follaje es ampliamente utilizado en los alimentos, productos farmacéuticos, perfumes, etc. También se usa ampliamente como repelente de insectos. Se cree que el eucalipto exhibe actividad o visida, así como repelencia a insectos, contra bacterias, hongos, insectos, malezas, nematodos y ácaros. Número 5. El clavo de olor Al igual que la mayoría de los demás aceites esenciales, el aceite de clavo también posee propiedades repelentes insecticidas de insectos. Se cree que el pH ácido del clavo, así como su olor acre, perturban su supervivencia de los insectos, destruyéndolos. Modo de empleo Mezcla una cucharita de aceite esencial de clavo de olor con una taza de agua. Viértela en una botella de spray. Agite bien y rocí en las áreas afectadas. Número 6. La tierra diatomasia La tierra diatomeas es un insecticidio no tóxico que se utiliza para la protección de productos almacenados y para controlar plagas en el hogar y el jardín. Es un producto natural que no daña ni a la tierra ni a las personas. Se puede usar cómodamente en cualquier espacio, incluso en las grietas de las paredes y otras regiones inaccesibles. La tierra diatomasia viene con un polvo cristalino fino, aunque finos para el ojo humano. Los cristales atrapan y acaban con las chinches. Modo de empleo Degrado alimenticio sobre la cama, el suelo, las grietas y otras áreas donde es probable que se escondan los insectos. Déjelo permanecer hasta por 3 días. Después de 3 días, aspire la zona. Además, recuerda, la mayoría de los aceites esenciales deben ser efectivos para deshacerse de las chinches. Esto es porque, como se mencionó, los aceites funcionan como citotoxinas, destruyendo las membranas de los insectos. Por lo tanto, delante comience a liberar su hogar y corazón de esos molestos chupasangres. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final del video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con su familia y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal. Y no duden que me estarán escuchando en el próximo video. Hasta la próxima, estimados amigos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!